Saludos a Marisa Saludos a Marisa y a mi maestra Lolis Claro que sí Ella fue tu maestra de planta Ella fue mi maestra de planta en tercero Y creo que en cuarto, parte de cuarto ¿Y por qué tanto cariño? ¿Se enfocaba contigo? ¿Por qué tanto cariño? Porque yo, como era el preferido yo de ella Estaba el salón, estaba el escritorio Aquí, el escritorio Y siempre decía, bueno vamos a reacomodar los lugares Niños, pues tú desalláguelo Eliseo, tú aquí al lado mío Yo me sentaba al lado de ella O sea, mi banco estaba al lado de ella Pero no eras ni conocido de familia No, 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 ella se encariñó conmigo Se encariñó conmigo como si fuera yo un hijo Y ahí estaba De repente estaba yo escribiendo y sentí un beso ahí en el cachete Y yo, vale, ok Ay, tan hermoso, que quise el que No, pues ahí me hiciste mi mamá Ella fue la que te echó a perder ¡Ahí empezó todo! Ella fue la que te chifló Oye, pero bueno ¿Y tu infancia cómo eras? ¿Eras retraído? ¿Eras extrovertido? Más o menos, no Sí era introvertido, o sea, era introvertido un poco No eras mucho de... No era muy desmaroso, no No, la verdad era Era tranquilo, sí me daba pena Me sigue dando pena en las cosas Ahorita, gracias a mi trabajo Ahorita puedo hablar en una cámara Y decir chingadera y media Pero antes sí era Sí era muy introvertido En cuanto a eso Entre hablar al público Simplemente a cantar Simplemente para cantar me tardé Para eso Aventaste primero a Manolo Aventé primero a Manolo por delante Oye, esa fue la primaria Y luego la secundaria al lado ¿A un lado? La cuarenta ¿Cincuenta y ocho? ¿Cincuenta y ocho? Esa época A un lado Por lo mismo Porque no tenía carro Mi mamá no manejaba Y era lo mismo Entonces Era lo mismo ¿Te moviste? Nomás me movía De cuenta De lado a lado De un edificio al otro Exacto Estaba ahí también Desde el cincuenta y ocho Muy padre La verdad La pasé muy bien Primera, secundaria Hasta tercero Estuve ahí Y bonitos recuerdos ¿Concervas amigos De aquella época? Fíjate que no los frecuento Ok Uno que otro ahí Pero de repente Si me los encuentro De repente me los encuentro Y obviamente Los saludo con todo el cariño Y todo el gusto De verlos Pero Casi no Más los de la prepa Más los de la prepa Que los de la secundaria Ok Pero antes de irnos a la prepa Que esta fue en el TEC ¿Verdad? Si, esa ya Ya te liberé Ya te hagas carro Pero es que también Estaba cerca Bueno Si, pero no te ibas a pie No, no me iba No, si me iba a pie En serio Me iba a pie Pero ya en la prepa Ya tenía yo amigos Que tenían carro Y pasaban Me hacían el favor De pasar por mí Ahorita te cuento todo eso Ok Junto con Manolo también Junto con Manolo Oye, pero es que Bueno, entramos a la época De tercero y secundaria Los quince años Y tú estabas En Las cintas twin Si A ver Con tu hijo Luis Yo lo conoces, ¿no? Y mi compadre Chávez Saludos Saludos Chávez ¿Cómo se llama el negocio? Luis Ah, Luis Chávez Pero el negocio ¿La TACO Chávez? Sí, la TACO Chávez Ahí en Alfonso Reyes Así es No, fíjate que no No me ha tocado ir Sí me lo he tocado en eventos Sí he comido en eventos muy sabrosos Pero no me ha tocado ir Pero ya has probado el servicio Del pecado Ah, claro que sí Cómo no Buenísimo Bueno Sí... No, no 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 Gracias por ver el video.